Muy agradecida con ellos y sí, trajeron de todo alimento no perecedero, ropa, asado y me trajeron hasta una cocina, no sé cómo trajeron eso. Bien, todos elementos y productos que por ahí sirven para llevar adelante el merendero. Sí, porque ahora con esto que trajeron ellos vamos a empezar a darle la comida más seguido porque les dan únicamente los fines de semana. Ajá, ajá. Esto daría la posibilidad de que lo pudieran hacer otros días de la semana también. Sí, sí. Eso es lo que queremos ahora nosotros, hacerle todos los días. ¿Seguimos hablando de que hay una necesidad real de cubrir lo que es el almuerzo, lo que es la merienda, seguir haciéndolo como lo venían haciendo desde comienzo de año? Sí, sí, hay 33 chicos ahora. Ajá. Además, sí se ve. ¿Todos del barrio? Sí, algunos no, algunos son del centro. Ajá. Así que no, pero hay mucha necesidad. Yo veo porque yo estoy llevando por las calles. Sí. Y yo veo, el mar en este barrio que nosotros vivimos. Bien. ¿Y cuántos chicos, recordanos con cuántos chicos habías comenzado? Yo empecé con cuatro chicos. Ajá. Y me parece que si abrimos nosotros así dándole de comer, parece que van a venir más. Bien. ¿Y ustedes la intención es darle el almuerzo, darle algún otro tipo de comida, no solamente la merienda o el desayuno? Sí, más la cena. Ajá. Porque el almuerzo ellos, lo de la mañana no vienen y lo de la tarde cuando viene el de la escuela ya vienen directamente a tomar la leche. Y, Susana, ¿ustedes tienen, digamos, la posibilidad de poder cocinar acá en tu casa, en relación a la cantidad, ¿no?, que van a tener que preparar si vienen esa cantidad de chicos? Y sí, no, pues sí, tenemos algunas cosas, pero vamos a necesitar ollas. Ajá. O ollas, sí, porque no, las ollas son chicas las que yo tengo, entonces voy a necesitar ollas y algunos platos y cucharas. Ajá. Y esto, ¿cuándo, digamos, ustedes piensan comenzar a dar esta cena? Y ya el sábado. Este sábado de esta semana. Sí, este sábado ya empezaríamos. Ajá. ¿Y quién se dedicaría a eso? ¿Vos sola tenés gente que está colaborando? Tengo, soy yo y una chica de allá del centro, que es amiga mía de muchos años y mi hija. Ajá. Ajá. ¿Pensabas que esta propuesta del merendero iba a tener este crecimiento? ¿En este tiempo? ¿Pensabas que, bueno, iban a ser pocos chicos? No. Siempre confié que iban a ser más. Y sigo confiando que van a venir más. Ajá. Sí, no. No, sí, porque yo, viste que yo te contaba que yo voy a la iglesia, entonces yo siempre en la mano de Dios pongo todo. Y yo dije, Dios me va a dar todo lo que yo necesito. Y yo tengo todo lo que estoy necesitando, así que yo sé que la gente es muy solidaria. Y yo le quiero agradecer a los del cangú y también a la gente de acá de San Carlos que también dona. Ajá. Además de lo que son alimentos, ¿qué estarían necesitando hoy por hoy? Son muchas cosas, pero como yo le hice la otra nota a la chica, que nosotros necesitaríamos también que algún verdulero nos dé algo o que nos venda más barato que algún carnicero, porque si no está muy caro ahora para comprar todo. Claro, eso sería semanalmente, porque si ustedes tienen la propuesta de dar, digamos, un plato de comida, agregarlo a lo que ya venían haciendo, lo van a tener que sostener semanalmente. Sí, sí. Ajá. Sí. Bien. Y eso sería solamente los fines de semana o otros días de la semana también? Y por ahora vamos a empezar los fines de semana. Después sí, ya arrancaremos con todos los días porque vamos a ir clasificando las cosas y vamos a ver qué es lo que va faltando y qué es lo que se necesita por día. Exacto. Claro, para llevar a la mesa un menú diferente también, ¿no? Sí. En base a lo que tengan. Sí. Bien. Bueno, Susana, para finalizar la nota, siempre recordanos la dirección, el lugar para todas aquellas personas que por ahí quieren pasar y donar algo. Bueno, ahora pensando en este proyecto que es la cena, donde van a necesitar seguramente otras cosas, hay otras necesidades también. Sí, hay muchas, pero bueno. Mi dirección es Moreno 131, San Carlos Sur. Y mi teléfono es 3404 50 87 13. Bien.